Para poder lanzar este programa de Crea y Emprende, que es una oportunidad para que nuestra juventud estudiosa descubra cómo se crea y funciona en las empresas. Una experiencia que estoy seguro va a permitir despertar el espíritu emprendedor mediante un programa de desarrollo de planes de negocio. Y también seguro de la capacidad de nuestra juventud de crear, innovar y emprender. El nuevo reto que se presenta a la región Moquegua, que es el programa Crea y Emprende, que en forma conjunta con el apoyo nacional, el gobierno regional y con la participación de todos ustedes, va a ser un éxito. Y va a ser un éxito porque ustedes los jóvenes son los principales innovadores y los que tienen la oportunidad de poder con el conocimiento, en los próximos años ser los grandes líderes de la región Moquegua. En esta oportunidad se me da el agrado de dar las palabras de agradecimiento y de emoción que nos están brindando este apoyo, que nos ayudan a ser mejores personas. Y no solo mejores personas, sino también que nos desarrollemos y demos una visión hacia nuestro futuro, hacia Moquegua, hacia el país. Les voy a contar una pequeña experiencia que he tenido el día de ayer con el taller. El día de Crea y Emprende, que ha sido el de ayer, fue una experiencia maravillosa. Porque descubrí cosas en mí que no sabía que las tenía. Descubrí que puedo ser un líder, descubrí que puedo emprender de mí misma, de crear desde algo tan minucioso y hacerlo más poderoso. Ya soy un asiduo concurrente de la región Moquegua, estoy aquí casi todos los meses. Y de verdad que es un agrado venir a visitarlos, a disfrutar del clima y de la hospitalidad de la región. La estrategia Crea y Emprende, lo que busca es generar esa nueva generación de emprendedores socialmente responsables que nos ayuden a lograr el gran objetivo que busca el gobierno y que busca todo el país, todos los empresarios. Es convertir a nuestro país en un país ya no exportador ni proveedor de materias primas, sino de productos con valor agregado. Y la oportunidad está en ustedes. Crea y Emprende es un instrumento que lo que busca es, desde la edad temprana, es decir, desde el colegio, generar esa inquietud por buscar emprender, crear emprendimientos que aprovechen las oportunidades que estas regiones brindan. A nivel nacional y en la región Moquegua se está implementando a través de tres momentos. El primer momento de impulso emprendedor, que es el que se ha vivido ayer y el día de hoy en los colegios, se va a implementar en 10 colegios de la región, en las tres provincias, a 500 escolares. Va a beneficiar a 500 escolares. La segunda etapa de desarrollo emprendedor va a beneficiar a 120 escolares cuyas ideas de negocio pasen a esta etapa. El año que viene la intención con el gobierno regional es poder beneficiar, ojalá, a todos los gobiernos de la región y continuar así en el futuro. Y agradecer al Ministerio de la Producción, que trabaja conjuntamente con el gobierno regional para hacer que Moquegua esté presente en los diferentes acontecimientos nacionales. El gobierno regional está impulsando este proyecto. Alumnos del cuarto y quinto año van a recibir muchas informaciones al respecto para poner en su mente ideas de crear, de innovar, de desarrollar. Es un desafío para todos ustedes, muchachos que están terminando el cuarto y el quinto año de secundaria. Porque podríamos seguir este camino en la creación, en la innovación. Ya nos está diciendo el señor representante del Ministerio de la Producción que este apoyo no solamente se va a dar en el colegio secundario a los mejores alumnos del cuarto y quinto, sino también va a ser extensivo en la parte de los colegios superiores de la universidad. Gracias. 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 Gracias.